¡Simona Gallego! ¡Simona Gallego! ¡Simona Gallego! Quiero abrazarte por tenerte en cuantos sueños Que te amo tanto y me he olvidado, lo confieso Siempre me digo a mis recuerdos, el tiempo en que me adoraste Quiero saber que no estás conmigo, mas me haces sentir culpable Y tres primaveras esperando y no...